Caminaba por las calles, cuando de pronto vi A unos pobres niños, abandonados Reflejaban dolor, y mucha soledad Pobres niños, pobres niños, niños de la calle Niños de la calle, que andan por el mundo Yo triste me pregunto, que será de ellos Niños de la calle, que andan por el mundo Yo triste me pregunto, que será de ellos ¿Quién será aquel, que en su corazón Sentirá el dolor, de estos pobres niños ¿Quién entenderá, que los niños son, joyas del Señor Y que el Señor los ama, tú debes amarles como Él Niños de la calle, que andan por el mundo Yo triste me pregunto, que será de ellos Niños de la calle, que andan por el mundo Yo triste me pregunto, que será de ellos Niños de la calle, que andan por el mundo Niños de la calle, que andan por el mundo Yo triste me pregunto, que será de ellos Niños de la calle, que andan por el mundo Niños de la calle, que andan por el mundo ¿Quién será aquel, que en su corazón Sentirá el dolor, de estos pobres niños ¿Quién entenderá, que los niños son, joyas del Señor Y que el Señor los ama, tú debes amarles como Él El Señor los ama, tú debes amarles como Él Niños de la calle, que el Señor los ama, tú debes amarles como Él ¿Quién ser, que el Señor los ama, tú debes amarles como Él Gracias.